Claro que no, nosotros no tenemos ninguna presión por este partido, que vamos contra León, que sabemos que es un buen equipo, pero nosotros vamos a apurarles a ganar este partido. Natacha, te pregunto lo que te ha preguntado mi compañera Andrea Jiménez. ¿Has hecho alguna promesa o has hecho alguna promesa con alguna compañera de equipo en el caso de ganar la UEFA Women's Champions League? No, todavía no, todavía no, pero en estos tres días yo creo que vamos a hacer algo. Vamos a pensar algo. Muchas gracias Natacha. Gracias.